¡Hey! ¡Bienvenido! Antes de empezar recuerda que apoyar al canal es tan sencillo como darle a like y suscribirte si aún no lo estás. Hoy vamos a volver a uno de los juegos fundadores de este canal, pues los Old School sabrán que este canal se formó sobre los cimientos de los Total War. Y ya que este fin de semana me he vuelto a ver el Señor de los Anillos, pues dije... Mmm... ¿Qué tal un videíto de Total War Rise of Mordor? Ya sabéis que yo no soy un estratega maestro, pero mi intención, como siempre, únicamente es daros entretenimiento con una ambientación épica. Así que sin más que añadir, que comience el vídeo. Nuestro ejército ha llegado a las inmediaciones de un campamento orco, liderados por Thranduil, el cual tenemos aquí. Rey de los elfos silvanos del Bosque Negro. Estamos en posición y listos para el combate. Una horda de orcos ha osado adentrarse en nuestro territorio, y nuestra misión será expulsarlo de él. Y estos ya son conscientes de nuestra presencia. Mirad. Se preparan para atacar. Vamos a devolverlos al infierno del cual ha residido. Nuestros arqueros ya están atacando. Y nuestros elfos silvanos ya están en posición. Mirad esto. Es un gran ejército. Pero nuestros guerreros están perfectamente adotrinados para este silvcio. Son muy numerosos. Bien. Preparaos para el impacto. Eso es. Ahí viene. Vamos a ver si con esta formación conseguimos plantar el escana. Nuestros arqueros siguen haciendo de las ollas. Sí, que genial. Mirad esto. Son una gran horda. Y nuestros trotos están bien posicionados. Y nuestros trotos están bien posicionados. No rompáis las formaciones. Mirad eso de allí. Cuentan también con trolls. Los holohais se están acercando hacia nuestro flanco derecho. Será mejor que los reposicionemos. Bien. Vosotros aquí. Corred. Corred. Se han cargado contra nosotros. Esta unidad es devastada. Están rompiendo nuestras funciones. Hay que mantener la posición. Por el flanco izquierdo también han entrado algunos cuantos holohais. Nuestros arqueros se encargarán de ellos. Retiramos a todos nuestros arqueros. Y ahora adelantamos la tercera fila. Venga. Adelantamos un poco más. Venga. Adelante. No os dejéis intimidar por estas criaturas. Somos mil veces mejor. Los holohais van a ser un raro. Bueno. Nuestros guerreros mantienen la posición. Aún así en primera línea están sufriendo lo que no tienen. Mirad todos. Nuestros arqueros continúan hostigándoles. Maravilloso. Aunque estamos sufriendo no hay que romper la formación. Mantener las posiciones. Zandruil está espectando todo esto. Lo de nuestros arqueros está siendo un espectáculo. A estas tres unidades les he ordenado atacar a los holohais de allí al fondo. Hay que conseguir eliminar a algunos antes de que lleguen a nosotros. Sin embargo, los holohais del flanco derecho no hemos conseguido eliminar a ni uno solo. Y su impacto... Es legal. Hay que sacar esas unidades de arqueros. Venga, retirados. Dejad solo a los lanceros. Que se encarguen ellos. Aquí la cosa no va a estar mal. Lo estamos reteniendo con muy pocas unidades. Espectacular. ¿Qué ha ocurrido aquí? Aquí celebran la victoria. Hemos conseguido eliminar a estos holohais. Buen trabajo. Hora de reposicionarse. Vamos, colocaros aquí y cerrarlos por este flanco. Daros prisa. Daros prisa. Los cerraremos a este lado. Formación. Una vez formados, avanzad. Perfecto. Encerradlos. Estas dos unidades de arqueros. Daros prisa a este flanco. Vais a aplastarnos. Daros prisa. A estos. A estos. Genial. Otra descarga. Venga. Vamos, vamos. Seguid así. Vosotros. Retaguardia. Bien. Ya nos encargamos nosotros. Venid aquí. Nos rompen en este flanco. Quedamos ya muy pocos. Movilizo esta unidad. Vamos. Reforzad el área. Es el momento. Estos ya se han quedado su munición. Cargad. Adelante. Arqueros, es vuestro momento. Ahí los tenéis. Descargad. Perfecto. Seguid así. En este flanco vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos. Adelante. Avanzad hasta aquí. Y ahora sí. Cargad. Combatidlos. Vosotros. Venid aquí. Que no escapen. No. 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 Todavía no está desmoralizada. Hay que eliminarlos. Van a cargar. Venga. Antes de que carguen. Perfecto. Seguid así. Tenemos parcialmente controlado el flanco. Son muchísimos. Y allí en la zona central veo que se han acercado otros cuantos solo hay. Habrá que reforzar esa zona. Bien. Avancemos con estas unidades. Tercera fila. Adelante. 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 Son unas malditas bestias de guerra. Nuestros guerreros siguen combatiendo. No pensamos. Tercera fila. Esto es espectacular. Vale. Estos. Rompemos formación y cargamos. Hay que hacernos con el flanco izquierdo. Estos han huido. Pero volverán seguramente. Esos de ahí también van a volver. Esta unidad ya no tiene munición. Pues que venga a cargar. Vosotros también. A encerrarlos. Por aquí. Por aquí. Estos que vengan también. Los encerramos. Perfecto. Y esto es a cargar junto a estos. Vamos. Aquí los hemos conseguido encerrar, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Avanzamos un poco más. Venga, adelante. Avanzad hasta ahí. Vosotros también. Ya los tenemos encerrados aquí. Perfecto. Flanco izquierdo es nuestro. En el flanco derecho quedan tan solo cuatro trolls. Venga. Retirados vosotros. Cambiados. Cambiados de posición. Vida por esos. Vamos a atacar con estas tropas frescas. Ahora. Retiraos. Pasad de ellos. Se encargarán los arqueros. Venga, arqueros. Es vuestro momento. Los tenéis separados. Vamos. Descargad. Vosotros no estaréis. Iros, ios. Fuera de ahí. Daros la vuelta. Ida por esos. Venga, venga. Enseguida sí. Ahí ha caído otro. Descargad. Descargad. Vamos. Genial. Otro menos. Y aquí tenemos al último. Perfecto. Aún queda otro más. Aún queda este. Pero lo habéis hecho genial. Que no escape. Estamos consiguiendo que huyan bastantes. Venga. Cargamos. Madre mía. Mirad eso de ahí. Rompemos formación y cargamos. Aquí lo mismo. Hora de romper formaciones. Estoy movilizando a estos arqueros. Hay que apoyar a este flanco. Todos en posición. Ahora sí. Barredlos. Perfecto. Vamos a intentar recuperar poco a poco este flanco. Esta unidad de aún que se mantenga en esta posición. Esta también. Nuestro rey Zandruil. Dentro de poco meteremos a la acción a nuestro rey Zandruil. Y arqueros sin munición. A cargar. Venga. Cargamos. Adelante. Eso es. Esta unidad. A cargar. Junto a esta. Tú y tú. Formación. Bueno, estos de arqueros. Cargad. Esta formación. Por aquí. Cerramos el flanco. Vale. Vosotros. Avanzamos y cargamos. Se están rindiendo. Magnífico. Victoria. Sacadlos de aquí. Hay que reconocer que ha quedado una batalla bastante bonita. Y bueno, chicos. Con este resultado me despido del vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis qué hacer y suscribiros si aún no lo estáis. Sin más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!